Voy pa'l estudio, nacido y educado pa' esto Rumba analiza una muestra, yo traigo un texto El texto de un disco, no un testamento Yo pienso, luego insisto, amor y temperamento Escucha al hombre del micro y cierra el pico Tranquilico, lo suelto sin forzar, no me complico Con estilo original, tras años de legislatura Pa' por los hijos, de los hijos, de esta cultura No pierdas tiempo con quien, no va a entender una mierda De igual si votas al PP o flipas con la hierba Justifica ese odio, reconoce la obra Preparado para el amor o la guerra, o pa' cuando llegue la hora Dios os vea Ya no están de moda los modales, se perdieron los valores primordiares Dejo minasas y personales a mi paso Puse mi nombre con la llama del mechero en el techo del baño No vivo del cuento, vivo de lo que cuento Vida y sus lamentos, heridas, lametones y engüentos Con más ganas que canas y con la fuerza de un eterno mancebo De comerme el mundo y sus pradas Mi gesto que te estén es un gesto de que te estén Pongo el dedo corazón en lo alto que se vea bien Grito que os follen, a un buen volumen Mi rap un dolmen, yo soy un sí rotundo y su rap es un no sé Los roqueros levantamos en BN La ciudad nunca duerme y siempre muerde Falta de autostoma y melatonina Mantienenme despierto Dormir tranquilo es de fachas Y el follar es para el invierno Los fachas no descansan, hey Continuamente jodiendo a la gente Los puedes ver Que se jodan todos ellos pues Yo quiero dar placer Hacerte feliz si eres mi oyente Que te vaya bien Libera tu mente Ven, siéntete Como un puma Puesto de viaje por accidente Mi rima es un lujo al oído Todo incluido O en ese sentido Llámame espléndido desprendido Cuanto menos excéntrico Quiero ser en este mundo excéntrico Más me lo hacéis parecer Lo nuestro es como se debe hacer El R.A.P. Lo tuyo es más un vete a saber Prefiero ser poeta a ser un bruto Lo escrito queda para siempre Por eso como el rebel soy pulcro Y me siento raro Como un obispo delgado Cumpliendo condena entre monos Superdotado Superdotado Línea tras línea Como hilos dorados Para un bordado Superdotado Línea tras línea Como hilos dorados Para un bordado Superdotado Línea tras línea Como hilos dorados Para un bordado Superdotado Línea tras línea Como hilos dorados Para un bordado Tengo conmigo mismo A repartir tu pillacacho Porque quien va a hacerlo así, baby Si yo me marcho Yo he cavado un hoyo Para un estanqueo Y tengo mi luna Sus senos forman dunas Desayuno, besos, enayunas La ciudad nunca duerme Castiga mucho Tú sabes He montado mil fiestas Con el fran y con el lucho Amor pa' todos ellos Aunque no sepa dónde están Y pa' otros cien hermanos más Con quien compartido el pan Ni talante, ni talento Tolón, colón Así suena el cencerro Del becerro del momento El irredín sonoro Desde la levita al señor Del abuelo hasta el nieto Familias al completo Deje el legado En adopción Convertiéndolo en punterismo Ilustrado en la corte Del faraón Más pausa Sin tanta ansia Hasta lo bueno cansa Y no es estrategia Es magia Violadores del verso El mundo es peor Desde que ellos No es tan grito Un fan Y es cierto Los expertos en el vicio Del vidrio frío Han vuelto Saca las banderas De rap Solo al viento Dueños del invento Rap como crudo sentimiento Nunca amenazado Por el tiempo Yo miro al resto Y ni me molesto Sigo fresco Sigo honesto Si quieres a tus hijos Ponles esto Superdotado Línea tras línea Como kilos Dodados Para un bordado Superdotado Línea tras línea Como kilos Dodados Para un bordado Superdotado Línea tras línea Como kilos Dodados Para un bordado Superdotado Línea tras línea Como kilos Dodados Para un bordado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!